Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog de una semana conmigo Mirad, hoy es lunes, hoy empezamos una nueva semana Y ahora pues los lunes los estoy utilizando pues para avanzar cosas aquí en el escritorio Por ejemplo ahora pues he terminado, mirad A ver donde lo tengo, a ver, donde se ha quedado Pues aquí tengo a punto todos los deberes que tengo que hacer Bueno pues aprovecho para hacerlos los lunes ahora Y ahora pues también tengo aquí el ordenador Que voy a editar el vlog de la semana pasada Así que ese es el plan A ver Vamos a ver Y que más Esta semana todavía no tenemos nada planeado Así que no No sé que vamos a hacer Pero lo que sí que sé que vamos a hacer hoy Es que ahora cuando acabemos esto vamos a ir a darnos el paseo en bicicleta diario Que ayer no lo hicimos porque estuvimos en el sendero Así que esta semana, o sea, hoy Así que lo vamos a hacer La semana pasada solo lo hicimos dos Dos días, o sea Muy poco Esta semana Sin falta Tenemos que ir todos los días O casi todos por lo menos Pero por ahora voy a terminar aquí De editar el vlog Bueno que todavía estoy empezando Si lo empiezo O sea, me tardo aquí como 10 minutos En subir a una cuesta Pero es que es larguísima Bueno Aquí vamos Ay, ¿qué es eso? Últimamente No sé por qué Pero Las carreteras están llenas De animales aplastados Por los coches Pero llenísimas O sea, hay ardillas Pájaros Conejos Zorros incluso De todo No sé por qué será Pero esto Es una época Son épocas O sea, porque esto en invierno no pasa En verano tampoco es en primavera Y en otoño Oh, mirad qué bonito Y mirad qué bonito Las nubes que hay por ahí Arriba A ver si se hace zoom Wow Y aquí vamos Ya hemos terminado la cuesta Muy escondido Esto y el bosque No sé si qué Eso qué es Un conejo Un gato ¿Qué es? Yo diría que es un conejo He aprovechado aquí Para hacer una compra De tres cositas Nada más Me he comprado Un bote de gomina Que ya se me estaba gastando Y Me he comprado un caprichito De un sirope nuevo Que han traído Ahora os lo enseño Está chulo Y un helado Ahora después os lo enseño Bueno, mirad Estos pelos que tengo El sirope es este Hasta mañana Bueno chicos Buenos días Son las 8 y cuarto de la mañana Ya sabemos que nos vamos Hasta después por la tarde Mirad chicos He llegado ya a casa Me he comido aquí Bueno, he preparado Y me voy a comer Una avena Con mango Y plátano Que le he echado También le he echado Un poquito de sirope de agave Para que estén Un poquito más Con más Dulce Y Ya está Me lo voy a comer A ver que tal está La avena con mango Y plátano Bueno Yo esperaba algo más Aquí andamos Dando el paseito de hoy Y hoy he salido Un poco más tarde Porque He estado haciendo Un proyecto De biología Un ¿Cómo se llama? No sé Que era de recolectar Unas plantas Que le puso Un mensaje Un mensaje Un mensaje Y Tenemos que Recolectarlas Secarlas Y Ponerlas en un papel Con una información Pues bueno Pues he estado Haciendo eso Y Pues me ha acabado Porque He trabajado Porque a ver A ver Espera Por favor Yo lo estoy trabajando Bastante Lo estoy dejando Super bonito Porque para mi La presentación Es lo más importante Para mi La presentación Es el 50% De la nota Así que Lo estoy dejando Todo bien reposadito Con boli Ahora os lo enseño Está quedando Bastante bonito Mirad Por aquí vamos Que yo creo que Esta es La parte más peligrosa Del recorrido La carretera Esta Porque pueden venir Coches por aquí Cerquita Entonces me tengo que apartar Ahí A la hierba Pero bueno Ya casi estamos Ya nos quedan A lo mejor Tres kilómetros Como mucho Tres kilómetros Bueno chicos Hoy es un día nuevo Hoy es ¿Qué día es hoy? Es miércoles Y mira Lo voy a explicar Porque es que Me da la impresión De que esta semana Pues no estoy grabando Prácticamente Nada De vlog Así que bueno Voy a dar contexto Ayer Bueno pues ya Hablar así De lo que hemos hecho Pues estos días A ver Voy a colocar aquí Vamos a charlar Un ratito Bueno Ayer Jolín Se que he hecho todo el rato Ayer fue martes Y bueno Cuando fuimos al cole Pues Fuimos a recoger arándanos En una asignatura Que tengo ahora Este año Que ya creo Creo que os la expliqué La semana pasada Una asignatura Opcional O sea que tú eliges Y es sobre La naturaleza O sea es una mezcla Entre cocina Y química Y pues Normalmente Pues lo que hacemos Es salir afuera A hacer cosas En la naturaleza Bueno pues ayer Fuimos a recoger arándanos Y después Que tuvimos Después tuvimos Una hora Que se tienen todos los meses O sea una vez al mes Tenemos Una hora Que estamos con nuestro tutor Y pues esa hora La aprovechamos Pues para hablar De excursiones Y cosas Que Y para Pues para hablar De cómo va el colegio Y pues Hablar de Pues no sé Nosotros ayer Por ejemplo Como Ahora Como acaban De empezar Los colegios Pues hay Muchos niños Pues se están poniendo enfermos Pues porque Siempre pasa Que empiezan los colegios Y llega la gripe O algo así Bueno Pues están faltando Muchos niños Básicamente por eso Entonces Y vamos a hablar Sobre un viaje De un día Nada más Que tenemos que hacer En Primavera A Helsinki Sobre una cosa de arte Pero como faltaron Muchos niños Pues al final Lo que hicimos Fue a dar un paseo Fuimos a dar un paseo Y la señora Compró Helados Y luego Tuve Ahora con La profesora de español Y después Tuve inglés Si no me equivoco Y luego Que Luego ya está Y hoy por la mañana Lo que he hecho Ha sido estar Editando el blog O sea Publicando el blog De la semana pasada Y El desayuno Que ya lo visteis Esta mañana No desayuné mucho Porque No tenía hambre Además en el colegio Hoy tengo la asignatura Esa de cocina Así que pues Se iba a comer allí De todos modos Hoy hicimos como una bandeja Unos dip De verduras Y Un dip De crema Con Le echamos Quechuy Más especias No veo a mí Estornudos Luego Tuvimos Que tuvimos Ah Que tuvimos Que tuvimos Jolín Que tuvimos Ah Química Tuvimos dos horas De química Y después Bueno Una hora de química Comimos Hoy había Como una cosa Que ponen muchas veces Aquí Que es como Si fuese Una crema De De cereales Que digamos Hoy creo que era De espelta Y había un puré de manzana Que le echaba Y Uy Que bueno Luego tuvimos La segunda hora de química Después matemáticas Y después historia Y ahora Pues estoy aquí Merendé Y estuve haciendo el proyecto Que Antes de que se me olviden Os lo voy a enseñar Como va Que os dije ayer Que os lo iba a enseñar Que al final No lo enseñé No Os lo enseñé Es Esto de aquí Estoy poniendo aquí Las plantas y todo Y bueno Pues eso Que aún no está terminado Y bueno Pues ahora vamos a dar El paso en bicicleta Que ya se nos está haciendo Demasiado tarde Así que Pues Deberíamos ir ya Y que más Pues ya está La semana que viene La boda de mi tío Así que Mi padre Se va a tener que ir a España Unos días Para ir a la boda Básicamente Nosotros también Íbamos a ir Pero al final No ha podido ser Así que Bueno Así que nos vamos En bici digo Que no nos vamos a la boda Que nos vamos en bici Bueno Aquí tengo el casco Siempre hay que ir Protegido Así que Casco Que el tiempo ponga bien No ha podido ser No ha podido ser Bueno Y ahora Antes de dormir Voy a leer aquí Un poco Aunque no me gusta mucho leer Pero bueno Vamos a intentar Chicos Buenos días Son las 3 menos 25 Y mirad Me estoy preparando Avena al horno Lo voy a meter ahora En el horno Acabo de volver del cole Y A ver si se ha calentado No Lo voy a meter Pero no A ver Que acabamos de volver del cole Y bueno Pues hoy ha sido un día Normalito Mientras que este Sendo el horno Voy a ir Acabando ya La La cosa esta Que os enseñé Antes Lo de las plantas Que mirad Esta Mañana lo avancé un poco Pero todavía me queda Así que Pues vamos a Seguir haciéndolo Entonces A ver Uy Que se cae Bueno Pues eso Que lo voy a seguir Haciendo Ya he sacado esto del horno Mirad que buena pinta que tiene A seguir detrás cantando Por si escucháis algo Ay que bueno Por dios Mirad Se queda como Uy Está caliente esto Se queda como Si fuese una tarta Mirad Bueno chicos Aquí estamos Un día más Dando el paseíto Y es que nos acabamos de enterar Una noticia No una noticia cualquiera Una noticia Mirad que bonito Que bueno Que si sale bien Genial Si no sale bien Bueno Habrá más cosas Pero vaya Que lo veréis Más adelante en este vlog Todavía no os lo voy a contar O si no lo habréis visto En el título No sé Ya veremos Es muy fuerte Que nervios Es pasado mañana Ya muero Que nervios Mirad chicos Ayer compramos Unas nuevas bicis Mirad que chulas Son así como Estilo vintage Me encanta Y mirad Tienen que una cestita Porque bueno Hoy no estoy dando El paseíto largo Que doy todos los días Hoy estoy dando Uno Un poco más cortito Porque esto La verdad es que no me apetecía O sea si me apetecía Pero es que hoy tenemos sauna Entonces No quiero llegar tarde A la sauna Porque ya que tenemos Solo una vez a la semana Aunque a lo mejor A lo mejor Repito Solo es a lo mejor Eso cambiará pronto Y eso tiene que ver Con la noticia Que os daré En este vlog Más adelante mañana Y Bueno pues eso Que ahora mismo Estoy dando el paseíto de hoy Un poco Más cerquita Más cerquita por aquí Mirad caballos por ahí Creo que hay caballos Y bueno Ahora también me voy a pasar Por el súper Para comprar Mantequilla Para hacer Cinnamon Roll Bueno pues nos hemos parado Aquí en el río Para contemplarlo Porque Hacía tiempo Que ya no venía Mirad que bonito es Yo creo que este Es el mejor panorama Que hay en nuestro pueblo El río así Viniendo El otoño Que mirad Si os fijáis Las hojas ya no están Verdes Verdes Sino que ya se están poniendo Como más amarillentas Marroncitas Mirad las flores Que bonitas aquí Y luego por ahí Las montañas Que por la noche Pues se ve todo esto Lleno de auroras boreales Que normalmente vienen De por ahí Hacer un círculo Así Llegan hasta la montaña A ver Vamos a bajar Al río A ver que Si vemos algún pescadito Algo Porque ahora es época De que haya salmones Por aquí Así que vamos a ver Si vemos algo Aquí la gente Suele venir mucho A pescar Y en invierno también Hacen aquí un agujero En el hielo Porque esto se congela Todo O sea Se puede caminar de aquí Hasta la otra punta Hasta la otra orilla Sin problema Vaya Mirad que bonito el agua Las aguas de Ay mirad Si hay pececitos No se si los veis Pero si que hay Hay pececitos O renacuajos No se No me he fijado bien Pero hay algo De que estábamos hablando ahora Ah Que el agua de Los lagos Y el río de Finlandia Es así como marroncita O negra Super raro Bueno pues Me he comprado unas chuches Que mañana es el día de las chuches Y mantequilla Que os dije antes Para hacer los cinnamon roll Mirad He llegado al sitio Donde están las vacas Que hace tiempo Que no las veía Me pensaba que ya estaban En el matadero Pero mirad Siguen estando aquí Las vacas Que vimos el otro día Por ahí están Por ahí al fondo están Bueno chicos Yo creo que ya es hora De deciros Que es La cosa esa Que os estaba diciendo antes Ay mirad El arbolito este Que ya se está poniendo Muy marrón Que ya es hora de decirlo Y es que esta tarde Vamos a ver Una nueva casa De alquiler Para ver si nos mudamos Ahí vamos a verla A ver que tal Está al lado De un lago Y Mirad chicos Estos palos naranjas Los han puesto yo creo que O hoy o ayer Porque no estaban antes Y sirven para Cuando pasa el quitanieves Pues para guiarlo Para que no se meta Aquí En el césped Bueno ya estoy en casa Y vamos a comer Macarrones Que me han llevado Los macarrones Zanahoria Zanahoria Pollo Y bechamel Aquí está Nos va poniendo música Está súper nublado Buen amor Ido a ver la casa Mañana os cuento Porque es madre mía Y ahora estamos viendo Aquí Una peli Con picoteo Solo pitufo Y no Son chichas congeladas Son chichas congeladas Bueno chicos Buenos días Estoy muy resfriado No me encuentro muy bien Así que Bueno Pues voy a cerrar aquí el vlog Para tener la tarde así libre Y poder descansar Para mañana Poder seguir Grabando Una semana conmigo Pero bueno Lo de la casa Os lo voy a contar Ahora A ver Dije que íbamos a ver Una casa ¿No? Pues bueno Ayer fuimos a verla Y estuvimos hablando Con La mujer De la casa La dueña de la casa Que las personas Que había Ahora viviendo La casa Pues se iban a mudar A un pueblo Que hay cerca De Robanievi Porque sus padres Los padres de ella Le han Vendido la casa Entonces Pues van allí A vivir Entonces Esa casa Se queda libre Entonces Nos vamos a mudar A esa casa Que fuerte Es verdad Pero no voy a Vamos a cerrar Aquí este tema Que para eso Todavía quedan Unas semanas Así que Pues eso Entonces pues hablaremos De esto ya más adelante Pero os Seguiré Actualizando Pero bueno Por ahora pues eso Nos vemos En el vlog Nos vemos en el vlog Siguiente La semana que viene La semana que viene La semana que viene